No, no, no. Piedra, papel, tijera. Uno, dos y... ¿Pero qué te haces? ¿Que no? ¿Has visto cómo son las piedras, no? ¿Qué le dices? No, 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 no. ¡Que nada, raya la cabeza! A ver. Piedra, papel o tijera. Una, dos y tres. ¿O toma? ¿Desempate? Sí, hermano, venga, venga. Hermano, hermano. Una, dos... Ah, no. Piedra, papel o tijera. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Desempate! 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 ¿Todo o nada? 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 ¡Piedra, papel o tijera! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Pasa lo que es no! ¡Pasa lo que es no! No pasa nada. Es disfrutar el papel o tijera. Y vamos. ¡Batallón! ¡Ale, sube, sube, sube! ¡Era cuatro, no! ¡Ale, sube, sube! ¡Ale, sube, sube, sube! ¡Ale, sube! ¡Ale, sube, sube! ¡Vere, vuélvete loco, hermano! ¡Hostia, qué miedo, hermano! ¡Eh, mano arriba! ¡Eh, mano arriba! ¡Ses, man arriba! ¡Ses, tres, tres! ¡Ale! ¡Uno, pártelo! ¡Ses baila loco! ¡Ya! ¡Para, pero ustedes han empezado! ¡Todo han empezado! ¡Fue, Fue, 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 Fue. ¡Ana arriba! ¡Tres, tres, uno! Mira, hijo de puta, salen... ¡Tres, dos, uno! ¡Tres! Mira, puto negro, de aquí no vas a pasar. Te vamos a inmigración, que fijo te va a alargar. ¿Tú sabes cuál es el problema de este pedazo subnormal? Que le pone una muralla y le asalta a lo Donald Trump. Yo qué sé, hijo de puta, yo siempre he estado en la pista. ¿Quieres competir? Eres un rapper de revista. Tú eres un tonto, ¿y quién lo diría? Te pego más tortas que los mozos a los independentistas. Maltrasma, yo soy tu asesino. Atento, te voy a matar sobre el vinilo. ¿Tú qué me estás contando, mi pana? Recuerda que Obama siempre será más querido. Yo unigo como te la clavo en el ritmo. Contigo siempre yo hago extorcismo. Se sabe, puto, que Jesús está en mi grupo. Tú no la clavas siendo el padre de Jesucristo. Yo qué sé, hijo de puta, sabes que el CD te viola. El trío de oro al fin han echado en Hogwarts. El CD, claro que sí, mi broda. Y los malos de la he citado es la misma persona, pero con distintas ropas. Yo qué sé, mira que la saco. Tú eres un guarro y te bajo tu cromosoma. Yo qué sé, tú te vas al tata. Tú eres una guarra. De Mowgli me han sacado a Cheetah. A Cheetah, sobre este trap. Lo tuyo me irrita. A la hora de rape, así de la LC. Vamos a hablar. Seríamos Gryffindor en contra, compa, de Hufflepuff. ¿Qué me vas a contar? Ya joder. Sobre el vinilo, amigo, te voy a joder. Recuerda mi rima de Walking Dead. ¿Quién diría que yo volvería 28 días después? Yo que soy tu puta de aquí no vas a pasar. Porque en el freestyle yo te pego un palizón. Con tus amigos eres tan tarántula, my bro. Que te metes en el bosque prohibido y te llaman Aragón. Yo qué sé, mira que la sigo. Yo soy progresivo y te mato en el patrón. Porque la verdad yo soy el cero y tú eres el ebro. Encima pues te reviento. Los zombies no persiguen a quien no tiene cerebro. ¡Última! Tres, dos, uno, ¡tiempo! Mi rima es en tarima, se sabe que son más chulas. Tu amigo siempre te más curvas. No es que sea una tarántula, man. En el NBA soy Kevin Durant, en plan Durantula. ¿Quién me estás contando en el combate? Esos gestos son molestotates. Se sabe que te he metido un palizón en la improvisación. Te has puesto nervioso cuando te adelanto al Harden. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Por la cara! ¡Pero ruido! ¡No dais palmas, coño! ¡Eeeeh! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Marco! ¡Pasa Rocket Now! ¡Ruido para los seres! ¡Ruido para los seres!